Pero lo que usted lo mantiene día a día mejor, ¿verdad? Lo mantiene alegre, ¿verdad? Esas ganas de esforzarse es porque usted sabe que hay una promesa, ¿verdad? Bueno, y allí estaba el pueblo de Israel, ¿verdad? Y ellos iban caminando, ellos sabían, ellos decían, bueno, la promesa ya debe estar cerca, nosotros ya salimos, esto ya debe ser de unos días, ¿sí? Pero cuando ellos comenzaron a murmurar y comenzaron a dudar de esa promesa, ellos tuvieron que quedarse en el desierto, ¿verdad? Esa generación tenía que morir ahí, ¿verdad? Y tenían que nacer hijos ahí y esos hijos eran los que iban a tomar posesión de esa promesa, ¿verdad? Ahora, usted en esta noche ha nacido en un desierto, ¿verdad? Ustedes son esos hijos del desierto, ¿verdad? Ustedes nacieron para poseerla. Y bueno, entonces ellos salían y tal vez salían de la tienda, ¿verdad? Y ellos se acostumbraron a lo mismo, ¿verdad? Salieron y, ah, la columna de fuego, el pilar, ¿verdad? El agua, el maná, se acostumbraron de lo mismo, ¿verdad? Se acostumbraron de la cotidianidad, de estar viendo lo mismo, las mismas costumbres, ¿verdad? Ah, sí, la columna de fuego allá, el agua allí borboteando, ¿sí? Pero ellos olvidaron quién fue el que, quién era el que estaba detrás de esa columna de fuego, quién fue el que vio el agua, ¿verdad? Quién fue el que envió el maná, ¿verdad? Y ellos comenzaron a coger todo eso como una rutina, ¿verdad? Ahora, usted no puede coger este mensaje como una rutina, ¿verdad? Como un culto de ir y venir, ¿verdad? Un buen cristiano, un hijo de Dios, viene a un culto a la expectativa, ¿verdad? Él viene buscando la bendición. Señor, hoy quiero recibir algo de parte tuya, ¿verdad? Hay promesas que yo quiero poseerlas en esta noche, ¿verdad? ¿Usted qué viene? Hay necesidades, ¿verdad? Hay necesidades. Usted posiblemente podría decir, no, pero tal vez el Señor me ha dado de todo, ¿verdad? Usted tiene una necesidad. Hay vida espiritual por la cual pedir en esta noche, ¿verdad? Ellos tenían que poseer allá una tierra prometida. Hay una promesa para usted y eso es vida eterna, ¿verdad? Entonces, usted debe venir al culto, a la expectativa, posiblemente, y yo entiendo, ¿verdad? Venimos cansados, nuestro trabajo, ¿verdad? Agotados. Pero si tan solo usted hace una oración sincera y dice, Señor, hoy quiero que tú me despojes de mi cansancio. Hoy quiero recibir de tu palabra, ¿verdad? Hoy quiero que tú me hables, ¿verdad? Y dice el hermano Abraham, eso se llama comunión, ¿verdad? Cuando usted posiblemente deja su cansancio y dice, Señor, háblame yo. Yo quiero que tú me hables en esta noche. Hoy no me quiero ir de este servicio sin que tú me hables, ¿verdad? Entonces, usted comienza a tener una comunión. Pero dice el hermano Abraham, usted no se vaya a ir de ahí. Dice, espere porque él le va a hablar. Dice, si usted tan solo se va, dice, eso no es comunión. Dice, comunión es que usted le hable a él, diga, Señor, necesito y voy a estar aquí esperando. ¿Ve? Y él estará ahí esperando que su fe esté ahí, crezca y él le hablará. ¿Ve? Solo manténgase ahí. Eso fue lo que nos hizo el pueblo de Israel. Ellos comenzaron a titubear, ¿verdad? Pero tanto tiempo, si nuestros cálculos eran para una semana, dos semanas, ¿qué pasó? ¿Ve? Y trataron, pero sí nosotros sabemos, ¿verdad? Y comenzaron a dudar, ¿verdad? ¿Ve? Y venían las pruebas, las dificultades y el Señor les daba y aún dudaban, ¿verdad? ¿Cuántas veces el Señor tal vez no ha sanado a un familiar suyo? ¿Cuántas veces el Señor no le ha hablado a usted? Y aún cuando llegan las dificultades, usted aún duda, ¿verdad? Bueno, no se sienta mal. Eso es porque usted y yo somos humanos, ¿verdad? Eso es porque tenemos debilidades. Porque estamos sujetos a una carne, ¿verdad? Pero usted nunca olvida esa promesa. ¿Verdad? Eso es lo que mantiene a un cristiano. Esa promesa. Y si usted tan solo la olvida, todo eso comenzará a derrumbarse. Ahora, usted pregúntese en esta noche, ¿por qué usted se esfuerza cada día? ¿Por qué se esfuerza? ¿O para qué se esfuerza? Pregúntese allí. ¿Yo por qué me esfuerzo, verdad? ¿Para qué vengo a un servicio? ¿Qué estoy buscando con mis esfuerzos? ¿Verdad? Tiene que haber algo por lo cual usted se esfuerce. Usted no puede venir a un culto y salir vacío. No, no permita que el diablo, el diablo le quite la bendición en esta noche. ¿Ve? Usted tiene que llegar y entrar en el espíritu. ¿Ve? Entonces, pregúntese, ¿por qué me esfuerzo yo a diario? ¿Por qué aún asisto a esta iglesia? ¿Por qué aún me esfuerzo en vivir como un verdadero cristiano? Tiene que haber algo al final, ¿verdad? Tiene que haber una meta por la cual usted lo hace. ¿Será vida eterna? ¿Será vida eterna por lo que usted se esfuerza? ¿Sí será vida eterna? ¿Verdad que es vida eterna? Yo, yo me esfuerzo porque yo quiero tener vida eterna. Porque sé que el mundo no me podrá dar eso. ¿Verdad? Que me tengo que esforzar, sí. Pero quiero obtenerla. ¿Verdad? Que vendrán desilusiones, sí. Pero eso está en el camino, ¿verdad? Bueno, vamos avanzando. Ahora, dice, usted está marchando hacia la tierra prometida. La promesa de vida eterna. Una tierra fluyendo con vida eterna. Donde ya no hay más enfermedades, muerte, dolor, ni nada que nos haga daño. ¿Verdad? ¿No le gustaría a usted esforzarse por eso? ¿Verdad? Cuando usted se siente desilusionado, triste. Usted, yo personalmente, yo pienso en más allá de la cortina del tiempo, ¿verdad? Y yo digo, allá todo es tan diferente. ¿Ve? Y cuando yo escucho como el hermano Abraham lo relata, digo, ah, hombre, yo quiero estar allí. ¿Verdad? Es verdad que me siento mal, pero tengo que seguir. ¿Ve? Eso es lo que lo motiva a uno, ¿verdad? A veces uno se desmotiva, pero si usted tan solo mira por qué es que usted se está esforzando, entonces podríamos decir, vale la pena esforzarnos, ¿verdad? Vale la pena luchar, ¿verdad? Vale la pena cohibirnos de ciertas cosas por servirle a Dios. Vale la pena, ¿verdad? Y bueno, ellos iban caminando y ellos tenían que ir a mirar la tierra, ¿verdad? No vamos a mandarla a 12 para que vayan y la miren, la inspeccionen. Mejor dicho, ustedes tienen que ir a asegurarse de que eso allá es bueno, mano, allá es bueno. ¿Sí? Entonces ellos comenzaron y llegaron los primeros 10 de vuelta. No, 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 eso está pero difícil. Una cosa pero, ustedes vieran esos muros, eso es una cosa pero impresionante. Nosotros no creemos, yo digo, no, eso mejor vámonos. ¿Verdad? Ahora, eso fue allá, trate, dice el hermano Brown, todo break, ahora es un tipólogo, ¿verdad? Coge tipos y sombras. Ahora, usted como creyente, tómelo y páselo a su vida, ¿verdad? ¿Cuántas veces usted ha creído, vida eterna es algo que está por allá arriba y yo estoy por aquí abajo, algo pequeño? Muchas veces hemos pensado así, muchas veces hemos pensado, no, es que el Espíritu Santo es por allá arriba y nosotros estamos aquí. ¿Verdad? No, no, así no es. ¿Verdad? El Espíritu Santo es para ustedes, ¿verdad? El Espíritu Santo no mira si usted tiene buena ropa, si usted tiene económicamente bien, ¿verdad? El Espíritu Santo no mira eso. El Espíritu Santo lo único que está mirando es la sangre, ¿verdad? Esa sangre que el Señor derramó, eso es lo que le está mirando en esta noche. ¿Ve? Entonces, ellos regresaron pero habían dos, ¿verdad? Dos que ellos sí sabían para qué venían, ¿verdad? Cuando usted sabe para qué vienen, no habrá nada que se le interponga. Digo, pero Kalei y Josué dijeron, nosotros somos más que capaces de tomarla. ¿Por qué fue así? Los otros que tenían parte intelectual estaban mirando cómo se veían los gigantes, ¿verdad? Usted muchas veces mira la prueba, la dificultad, la aflicción y a un lado dejó al Señor. ¿Ve? Usted lo ha dejado a un lado, ¿verdad? Usted humanamente le toma más importancia a esa dificultad. Y como que usted humanamente se encierra, no encontrarle una salida. Y olvida de que el Señor está ahí, ¿verdad? Digo, hermano Abraham, él está ahí, él está ahí escuchándolo en todo momento. Solo está esperando que usted le hable, ¿verdad? Moisés fue allí y le habló, ¿verdad? Y que le dijo el Señor, dijo, habla a la roca y ella dará su agua. ¿Ve? Entonces, ellos comenzaron ahí. Ahora dice, si usted mira su aflicción, usted nunca avanzará. Pero si usted mira a la promesa de Dios, usted tiene derecho a toda la bendición redentiva que Dios prometió en su palabra. Es suya, correcto, ¿verdad? Bueno, dice, dice, usted tendrá que pelearla cada pulgada que usted posea. Por donde quiera que la planta de su pie viajare, yo le dijo a Josué, yo se la he dado. Pisada significa posesión. Entremos en esta noche, ¿amén? Entremos, pisadas son posesión. Tomemos la pulgada a pulgada, ¿verdad? Bueno, yo personalmente a mí no me gusta ver cuando un hijo de Dios se siente achicopalado, ¿verdad? O se siente triste. Bueno, eso me hace sentir mal a mí. ¿Por qué? Porque, porque yo digo, bueno, fue tanto lo que Dios hizo y Él lo hizo para que estuviera feliz, ¿verdad? Para que Él poseyera eso. Y uno dice, hermano, pero Él conoce la verdad, Él debería estar feliz, ¿verdad? Todavía uno dice, bueno, personas que están en el mundo, pues no conocen. Pero usted, ¿verdad? Usted era para que estuviera feliz. Es verdad que vienen pruebas. Es verdad que vienen aflicciones. Pero un hijo de Dios viene dotado para mirar hacia esa promesa. En Él viene eso, ¿verdad? Es algo que posiblemente no podemos describir, pero que está dentro de Él y Él se puede como sentir capaz, ¿verdad? Eso fue Josué y Caleb. Ellos se sintieron capaces. Decimos, nosotros sí podemos. Y vieron lo mismo, ¿verdad? Que los otros diez. Había algo dentro de ellos, ¿verdad? Había algo dentro de ellos. Ahora, esto es fácil. Muchas veces usted se siente bien, el Espíritu Santo, y el Señor viene y le habla. Pero, ¿qué es cuando llega la prueba y la dificultad? Ahí es donde se pone a prueba. Dice, ahora, esto es lo que es fácil. Sentir el poder de Dios. Verlo cuando uno cree. Pero entonces, cuando se llega al reto, ¿es uno capaz de poseer la cosa a la que uno profesa? Es la cosa, esa es la cosa, hermano. Nosotros tenemos que obtenerla, tenemos que tomarla. Es nuestra. Pero uno peleará pulgada a pulgada, ¿verdad? Ahora, pulgada a pulgada, ¿qué será? Y, hermano, es que si este día me fue bien, el otro tiene que irme aún mejor. Tiene que, que llegó una prueba, voy a seguir, voy a seguir, no me voy a detener, ¿verdad? Usted está peleando, ¿verdad? Vendan tentaciones, las vendrán. Pero dice la Biblia, bienaventurado va aquel que la soporta, ¿verdad? ¿Ve? Entonces, usted comienza a pelear la pulgada. Lo primero que usted tiene que hacer en esta noche es apropiarse. ¿Ve? Si usted no se apropia, entonces usted está dando lejos del blanco. Usted necesita que en esta noche usted se meta de que esa promesa es suya. Vida eterna es suya. ¿Verdad? Y usted dirá, ¿y me fallas? Bueno, ahorita la admiramos. ¿Ve? Pero apropiese, vida eterna es para mí. A ver, vida eterna ¿para quién es? ¿Para cuántos? ¿Verdad? ¿Para cuántos? Para mí. Eso, dígalo con autoridad. Usted váyase apropiando, ¿verdad? Ahora, muchas veces decimos amén, amén, ¿verdad? Pero amén es posesión, es una pisada, ¿verdad? Cuando usted dice amén, eso es para mí, para mí, para mí. Mi hermano también lo digo, también es para él. ¿Ve? Entonces, usted se apropia, amén, eso es mío. Vida eterna es para mí. ¿Ve? Él sabía, y él caminaba, iba en la caminata, y él sabía que día tras día él estaba más cerca, ¿verdad? Posiblemente faltaba mucho, pero con que pasara un día, era un día que estaba más cerca. Ahora, póngase usted a pensar, cada día que pasa es un día más cerca del racto, ¿verdad? Es un día más cerca de nuestra venida con el Señor, nuestro encuentro con Él. ¿Ve? Él sabía, y en él había un gozo, ¿verdad? Él se levantaba, salía de su tienda, y miraba la columna de fuego, aún el Señor está conmigo. No nos ha abandonado, ¿verdad? Ahora, si usted podría ver y mirar la foto, usted podría decir, aún el Señor está conmigo. Cuando usted levanta por la mañana y ve que aún hay vida, ¿eso qué es? Eso es Dios. ¿Ve? Entonces, usted puede decir, aún Dios está conmigo, ¿verdad? Hoy voy a luchar con Él. Hoy voy a una pulgada más, ¿verdad? Hoy quiero tener vida eterna un poquito más. ¿Ve? Entonces, usted comienza a apropiarse, a meterse en el cuento de que eso es para usted. ¿Ve? Ahora, Dios dio la promesa. ¿Ustedes la creen? A mí no me interesa lo que acontezca. Es suya. Peléle al diablo en cada onza de terreno en que Él se pare. Siga adelante y tómela. Tome la espada de la palabra. La promesa de Dios son verdad. Nada puede detenerla. Son la promesa de Dios. Él nos dio la promesa de eso, así como Él se la dio a los hijos de Israel. Podemos subir allá y echar mano de la promesa de Dios y decir, es la verdad. Yo la reclamo. Me pertenece a mí. ¿Verdad? Ahora, cuando dice, no recuerdo el folleto, dice, cada persona tiene un destino. ¿Verdad? Cada persona nació con cumplir algo. Y ellos tienen que cumplirla, ¿verdad? No importa lo que pase, usted tiene que cumplir ese propósito. ¿Verdad? No importa cuántas desilusiones, cuántas cosas negativas. Hermano, usted llega porque llega. Porque es que ese fue el propósito, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Usted fue predestinado para llegar. Hermano, y ni fallas. No, usted siga. Usted fue predestinado. Bueno, ahora, dice el hermano Abraham. Dice, Poder de Transformación, página 3, dice, nuestra redención no fue algo barato. Fue el Hijo de Dios que tuvo que morir por nosotros. ¿Ven? No, no es las cosas de valor, vienen a un gran precio. ¿Verdad? Por la cual usted tiene vida eterna, no es algo barato. No es que aquí el predicador le está queriendo decir que es vida eterna. No. Vida eterna es por usted, porque no fue algo barato comprarla. ¿Verdad? Dice el hermano Abraham, si tuviéramos aquí una píldora donde dijéramos que era vida eterna, no tendríamos esto lleno y darían mucha plata por ello, ¿verdad? Dice, pero vida eterna se compró, fue con sangre. ¿Ve? Por eso es que es para usted. No es porque el predicador le está aquí diciendo y diciendo no. Eso se solucionó desde antes de la fundación del mundo, porque él sabía que había que haber sangre sobre ustedes. Eso es lo que le hace tener a usted vida eterna. No es algo barato. Entonces, por eso usted valórelo en esta noche. Dice, pero cuando uno ha nacido del Espíritu de Dios, entonces uno tiene, uno es un hijo de Dios. Y uno siempre fue un hijo de Dios. Uno siempre será un hijo de Dios. No hay manera de separarlo, porque usted tiene vida eterna y lo eterno nunca comenzó ni tampoco terminó alguna vez. El filtro de un hombre que piensa. ¿Ve? Usted siempre fue un hijo de Dios. Ahora usted podría decir, no, pero yo conocí el mensaje hace 10 años. No, no, usted siempre fue un hijo de Dios. Usted siempre lo fue. Y usted siempre lo será. Y las fallas, bueno, ahí van. Usted siempre lo será. Ahora, dice, dice el profeta aquí, dice, cuando uno es predestinado, eso tiene que suceder, por cuanto así es. Dios, Dios, Dios lo escogió a usted, siendo que Él ya sabría lo que usted es. Él sabía lo que usted haría desde el principio. ¿Ve? Aleluya. Ahí es donde descansan esas fallas y esos errores, los cuales lo agobian a usted. ¿Ve? De que Él lo compró a usted sabiendo lo que usted sería. ¿Ve? Entonces, ahí métale sus fallas a diario, sus errores. Dice, dice el hermano Blanjano. Dice, si nos damos de cuenta, difícilmente hay una hora del día en que no hagamos algo que esté mal. Y no hay pequeños o grandes. Todos son grandes ante Dios. Entonces, si el apóstol Pablo tenía que morir diariamente, ¿cuánto más debemos de morir nosotros diariamente? ¿Ve? Ahí está el secreto. Muera a diario. ¿Verdad? Arrodíllese. Diga, Señor, hoy fallé en esto y en esto. Mi conciencia no me dejó. Porque ahí es un cristiano, un hijo de Dios. La conciencia reargulle. ¿Ve? Y, Señor, hoy tal vez no fue mi mejor día, ¿verdad? Mi conciencia me reargulló porque yo hice estas fallas, estos errores. Sentí que te falté. Pero, Señor, ayúdame, Señor. Dame de tu gracia. Me arrepiento. Me siento dolido en mi corazón. ¿Ve? Ayúdame porque mañana quiero que sea un día de vencedor. ¿Ve? Entonces, ahí comienzan a descansar sus fallas y sus errores. ¿Ve? Ahora, yo no puedo decirles cómo obra la sanidad divina. Yo no puedo decirles cómo una vaca negra puede comer pasto verde y dar leche blanca. Pero yo me la tomo. ¿Ve? Ahora, yo no pudiera explicar cómo actúa la sanidad, ¿verdad? Yo solamente sé de que Dios su palabra pondrá sus manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Ve? ¿Qué hace el Hijo de Dios? Descansa ahí. ¿Verdad? ¿Qué dice la Biblia? Por gracia soy salvos. Yo descanso ahí. ¿Ve? Ya, listo. ¿Cómo funcionó? Idea. Pero yo lo creo. Eso es lo importante. Que aún en este mundo tan indiferente, tan dudoso, tan lleno de incredulidad, usted pueda creer a la promesa. ¿Ve? Ahora, mire esto. Si usted se siente mal y quiere ser libre, escuche este extracto. Página 14. Hermano, permítame decirle esto. Si usted está caminando en la luz, ¿cuántos están caminando? Sí. Teniendo compañerismo con Dios, con su pueblo. Y el Espíritu Santo está sobre usted. ¿Cuántos creen que Él está aquí en esta noche? Sí. Y usted se encuentra con un obstáculo justo en el camino del deber. No se detenga. Solo siga persistiendo. Dios abrirá paso a través de Él. Esa es una de las más grandes experiencias de mi vida, es ver a Dios cuando no puedo pasar por arriba de Él, pasar debajo de Él, darle la vuelta a Él o de alguna manera. Dios abre paso y yo paso a través de Él. De alguna manera u otra, su gracia es suficiente para llevarme a través de Él. ¿Ve? Usted tiene un camino, ¿verdad? Dice, tengo mi confianza puesta en Él, ¿verdad? Mi destino eterno ya trazado está. Cuando usted nació, su destino fue trazado. Su camino. Y en ese camino estaba cada cosa. Cuando usted se encontraba con cada hermano, cada prueba estaba en ese camino. Hace parte de esa predestinación. En ese camino habían tantas desilusiones, tantas tristezas, ¿verdad? Habían tantos desánimos. ¿Cuántos se han desanimado? ¿Ve? Yo soy humano. El hermano Abraham también se desanimó. Dice, hermano Abraham, cuando yo me siento que yo no puedo ir a ningún lado y me siento débil, Dios, yo solo pongo un dedo en alguna de esas promesas. ¿Ve? El hermano Abraham sabía que esa promesa no cambiaría. Que a través de los tiempos sería la misma, ¿verdad? ¿Ve? Es lo mismo para hoy. A veces nos sentimos que no valemos nada. Pero si tan solo ponemos nuestro dedo en una promesa, en una así dice el Señor, en una que dice, vida eterna es para mí. ¿Ve lo que pasa? ¿Ve lo que sucede? Entonces usted comienza a tener libre, ¿verdad? A ser libre. Mire, bueno, continuemos. Y entonces, llegó Josué y Caleb. Llegaron con unos racimos, unas uvas así, mano. Era entre dos, eso no es día uno, era entre dos. Moisés, hermano, eso allá fluye leche y miel. Mire, mire, mire nomás, mire nomás cómo son estas uvas. Pruebe, pero pruebe, es que son ricas. ¿Verdad? Él traía una prueba, ¿verdad? De que allí se había una tierra que fluía leche y miel. Él, oh, aleluya. Y un día el hermano Branham fue más allá de la cortina del tiempo. Y que dijo, digo, allá todo es gozo, todo es alegría, todo es vida. Allí no hay amargura, no hay enfermedad. ¿Qué era? Era prueba de que hay una tierra más allá. De que al otro lado tengo un hogar. Ve, tráigalo para este día. Él lo trajo y dijo, sí lo hay. Él sabía que lo había. Y cuando él estaba recostado allí, dijo, Señor, ¿cómo sería al otro lado? ¿Cómo será allá? Y el Señor le permitió ir. Allá todo es tan diferente. Sí existe, hermano. No piense que vida eterna es una ilusión, no. Sí la hay. Mi profeta fue y la vio. Él dijo que sí la había y yo le creo. ¡Aleluya! ¿Usted le cree en esta noche? Solo crea. Diga, no importan mis fallas. Dios me predestinó. En mi destino había pruebas, había dificultades, había cumbres. No importa qué tan grande esté la montaña. Usted fue predestinado para llegar. No importa qué tan grande sea su falla. Solo arrepiéntase y siga. El final de su camino, el cual el Señor trazó antes de la fundación del mundo, era que al final usted tendría vida eterna. Y mis obras, no es por obras, para que nadie se gloriee. Solo es su gracia. Solo es su gracia nada más. Dice, aquí es, dice, pero algún día, cuando la muerte me lleve a ese último y gran canal, que está más allá, mi corazón late cada minuto que va hacia ese canal. Pero cuando yo llegue a Él, yo no quiero llegar como un cobarde. Yo quiero caminar allá y envolverme yo mismo en los mantos de justicia. Sabiendo esto, que yo lo conozco en el poder de su reacción. Para que cuando Él llame, yo salga de entre los muertos, dejando esas cosas en el pasado. Oh, aleluya. Prosigo a la meta del supremo llamamiento. Gloria, sí, Señor. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? ¿Verdad? Dice, cuando yo vaya hacia ese canal, ¿verdad? La muerte es algo inevitable. Pero si usted se esfuerza y hace que su vida como un cristiano sea cada día mejor, es porque usted tiene la fe de que cuando nuestro aire, nuestro ser termine, en este mundo tan pecaminoso, podamos decir, Señor, yo lo conozco a Él en la resurrección. Solo, solo, mire, solo en esta edad, es solo creer. Solo, creer. Oh, todo es posible. Solo, creer. Todo es posible. ¿Verdad? Aquí no nos dijeron, no, mátese, mátese, porque tengo una vida santa, santa. Usted es humano. El Señor Jesús fue tentado. Digo, aun cuando usted nace de nuevo, no espere tener una oreola encima, no, usted será tentado. Usted tendrá dificultades, tendrá errores, tendrá fallas. No espere usted tener el Espíritu Santo y tener alas, no. Usted es humano. En esta edad solo es creer. ¿Verdad? Solo es creer. Ahora, dice, dice, hay un himno que dice, hubieron muchos que anhelaron este momento, porque este es el mejor, este es la edad donde usted solo tiene que creer. Ahora, si usted tan solo cree con todo su corazón, por cuanto usted cree, la vida que usted llevará a diario será la de un cristiano. Ven, eso va entrelazado, eso es como una cadena. Si usted dice creer, usted se esforzará por creer eso, por vivir lo que cree. Ven, si usted dice, Señor, yo lo amo, demuéstrenle la mola del Señor. Ven, solo crea. Solo es creer. Ahora, dice, déjeme decirle, mi hermano, lo que necesitamos en esta noche es un hombre con una conciencia de hierro que se pare allí en el poder del Espíritu Santo. Dice, no importa lo que venga o vaya, él todavía ha estado ondeando esa bandera de victoria, prosiguiendo a la tierra prometida. Nosotros necesitamos en esta noche esa iglesia. ¿Vida eterna para quién es? ¿Para cuántos? ¿Para cuántos el Señor nuestro Dios llama? ¿Verdad? Para mí es la promesa. Dice, depende lo que usted venga buscando en esta noche, él se lo dará a usted. Ahora, ¿usted qué viene buscando? ¿Sanidad? ¿Qué tiene que hacer? Solo hable a la roca. ¿Verdad? Todavía está aquí presente. Usted no lo mire como que, no, él está ya en el culto pasado, o él estuvo en el culto de hace ocho días, o tal vez si él está aquí en esta noche. Mire, muchas veces los mismos creyentes, bueno, lo hablo yo, dice, muchas veces creemos que solo están los pastores, en los ministros. No. No es así. ¿Verdad? Es verdad. Puede estar en ellos, pero en usted también. Valórese usted mismo. ¿Verdad? Hablábamos la otra vez sobre valorar lo que el Señor hizo por nosotros. Pero valórese usted mismo. Usted mismo valórese. Diga, ¿yo cuánto es que valgo? Diga, con libertad, yo valgo más de diez mil mundos. Diga, ¿para qué yo vine yo? No, para vida eterna. Con seguridad. Vea, si usted mira allá en el mundo, hay gente que anda segura de lo que tiene, y humanamente no tiene nada. ¿Verdad? Pero si usted, usted sabe de que usted tiene algo, que no lo puede comprar nadie, que ya fue comprado. ¿Ve? Es que aquí no es que a usted le toca pagar el precio. No. Él ya lo pagó. ¿Ve? Y ellos andan con una seguridad de lo que ellos tienen. Usted debería de andar en humildad, seguro de que vida eterna es para usted. De que él la compró a usted. No se sienta mal por sus fallas. Él sabía que usted las haría. Él sabía que usted le iba a fallar. Él lo sabía. Pero aún así lo predestinó para tener vida eterna. Aún así, él lo predestinó para que usted tuviera vida eterna. Y muchas veces, vuelvo y no me gusta ver a personas que andan tristes. Porque, porque Dios les dio vida eterna. ¿Verdad? Y tenemos lo mejor. El tiempo más difícil. Y aún no se acaba y vendrán tiempos peores. ¿Ve? Aún no se acaba y esto le tornará peor. Pero no olvide, vida eterna es para usted. Cuando el hermano Abraham estaba allí, él decía, decía, pero las hermanas me abrazaban. Tú, tú era alegría, ¿verdad? Allí corrían lágrimas, pero no era de tristeza como las que corren hoy. Cuando usted viene al altar, dolido. Allá no habían ese tipo de lágrimas. Allá habían lágrimas de gozo. De aleluya. ¿Verdad? De que sí valió la pena. Vale la pena esforzarnos. ¿Vale la pena ser un verdadero cristiano? Sí vale la pena. Solo, solo el Señor pagó el precio en la cruz para que usted hoy en esta noche tomara posesión de eso. De que vida eterna es para usted. Él lo pagó para que usted fuera sano. para que usted fuera libre. Él lo hizo para todo lo que usted está necesitando. Nuevo nacimiento, Espíritu Santo. ¿Qué necesita usted en esta noche? Hermano, yo posiblemente ya tengo el Espíritu Santo y su familiar, su esposo, sus hijos. hay mucho por qué orar, hay mucho por qué pedir. Yo, yo creo que, que un hijo de Dios siempre tendrá una necesidad. Y si por lo menos él ya tiene el Espíritu Santo, debería estar diciendo, oh Señor, lléname más. Yo quiero estar más lleno, ¿verdad? vida eterna es para usted. No, no mire su falla. Yo, a veces, a veces, nosotros los humanos somos así, pensamos siempre en eso, nuestra falla. Nos dejamos a chico parar por eso. ¿Cuántos se han sentido que no valen nada? Y son por cosas pequeñas. Por cosas, alguna cosa en el trabajo, ya usted se sintió que no valió nada. ¿Verdad? ¿Cuál es lo que se usted de pie en esta noche? Si están solo, muy suavemente, tengo un hogar. Muy suavemente. Usted no olvide que hay un camino que el Señor nos trazó. A usted y a mí. Tal vez caminos muy diferentes. Bueno, yo, gracias al Señor, nací en este mensaje. Su camino es diferente, ¿verdad? Tal vez su vida es diferente. Muy suavemente tengo un hogar. Y durante ese camino, yo me pongo a pensar cuántas cosas han venido por ese camino. Son muchas. ¿Verdad? Muchas han pasado por ese camino. y, bueno, y aún saber que nos falta camino por correr. Y aún nos falta caminar un poco más. Yo, alguna vez, escribí algo que decía tal vez el tiempo se acerca. pero, pero nosotros estamos llamados a dar nuestros últimos y mejores esfuerzos por llegar. Nosotros. ¿Usted está llamado a eso? Bueno, yo creo que a pesar de mis fallas y mis errores, yo estoy llamado a esforzarme lo mejor posible. el tiempo ya es corto. Tengo mi confianza puesta en Él. Y este mundo pronto lo vamos a dejar. Este mundo no deja nada. Mi destino eterno ya atrasado está. Oh, aleluya. Lo más hermoso es que destino es vida eterna. Es vida eterna. Es vida eterna. Mi destino es vida eterna. Usted podría pensar pero mis errores me llevarían hacia un infierno. No. Mi destino es vida eterna. Oh, no importa yo cuánto falle. Hay suficiente gracia de que yo fui predestinado para llegar. Que no importa cuánto humanamente yo me quiera salir. Y que aunque sea más difícil llegar y queramos botar nuestra toalla. No importa eso. Yo sé que mi destino es vida eterna. Allá tengo que llegar o sea como sea. Allá te estaré. El hermano porque como dice el hermano Abraham no hay una hora o un momento en que no le fallemos. a diario no le fallamos pero esas fallas están en ese camino. Aleluya hay vida eterna esperándome. Allí está Pablo está Pedro ellos me están esperando por eso es que vivimos a diario por eso es que el tiempo ha sido alargado por causa de usted porque usted tiene vida eterna y tiene que llegar todo allí completito ese paquete. No está usted agradecido con él. Allí no entrará la muerte. Dice oh a ese himno sí sé que llegaré y como un vencedor las puertas cruzaré oh aleluya yo cruzaré y con los santos cantaré a Cristo mi Señor que me hizo un vencedor. Muy suavemente tengo un hogar al otro lado al otro lado oh aleluya tiene usted un hogar al otro lado un hogar al otro lado del sombrío río del sombrío río llamar oh amigos me esperan allá está mi profeta a mi voz me esperan oh al otro lado al otro lado oh yo les abrazaré yo les abrazaré oh dígalo con libertad seguro tengo un hogar tengo un hogar que me da a ti oh donde no entrará la muerte tu reno en la muerte oh yo seré feliz tengo un hogar y tengo un hogar más allá amantísimo Dios Padre celestial solo 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 sé que por lo que yo haga en esta tierra pasajera solo mis fallas no me permitirían saber que es vida eterna pero yo me siento tan agradecido en esta noche porque tu sangre Señor ese precio ese precio que no fue barato Señor fue algo caro Señor es suficiente y alcanza hasta mi vida eterna Dios mío yo tendré que pasar por este mundo sí mis desilusiones mis tristezas tantas cosas que vendrán pero mi destino será siempre vida eterna oh aleluya Señor yo no hice nada para merecerlo fuiste solo tu gracia oh Dios mío te damos gracias Señor por esa sangre lo que tú amas Señor escuchar es cuando tu hijo te dice Señor te amamos con todo nuestro corazón gracias por la vida eterna que me diste ayúdanos a seguir por este camino gracias Señor nos encomendamos Señor en tus manos Señor que tu mano Señor tu mano poderosa nos lleve a ese destino eterno te damos infinitas gracias por todo Señor en el nombre del Señor Jesucristo Amén